Bueno, tiene hambre abuelito, tiene hambre, le mandé a comprar comida, le gusta el caldo, si, bueno, le voy a traer, se puso rojita la muchacha, se puso algo rojita, pura sheleña, pero, es falta de costumbre, pero ya le voy a dar dos la una, si usted no le preocupa con uno, ay, 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 son todos, te ordena abuelo, que yo no nací siendo princesa, vaya, vaya, ay, no se le cuento, mira, no nací para ser princesa, vaya abuelito, traerle comida al abuelito, este está fuerte, si abuelito, mire, y la muchacha allá, pateando el monte, está, va a regañarle, está a patear el monte, si vea, no está haciendo, va a regañar, eso lo limpié yo, mira, oís, pateando el monte, está, si o no, está pateando el monte, va abuelito, va a ver, y qué querés, así no está, así no está a patear, mire, mire, pues, está, va a ver, mire, ahí está, ahí, ahí está, ahí está la sombra, oí pues, ah, ahí la sombra, la sombra, ahí pateando el monte, está por gusto, está ahí, por gusto, está ahí la muchacha, hombre infiel, anda muyuca, mire, mire, lo mandó para allá, se va caminando y despacio, ay, Dios, acá fibra, Kenny, aquí no infiel, sabe, al que pasó en la moto, al que pasó en la moto, está listo de rey, quiere tortilla, sí, ahí me da un después, ¿va a comer aquí o se lo va a llevar? aquí me lo voy a comer, va, bueno, va, bueno, que ni venía a comer, solo porque más lástima te va a dar comida, solo porque va a dar lástima, al menos das un sentimiento de lástima, déjate chilear, hombre infiel, ok, tortilla, espérale, ay, mire cómo se me hizo, es la grande, veanlo por ahí, si ahorita van a ir a ver a cabal como estas Kiel que vas a hacer que vas a hacer comer comer tu pues va pues te vas a enojar porque estás entiendo en mi cara es que si no te sacan calor tu no haces nada saludala en mi cara saludala otra vez que si no te sacan calor me está dando el muchacho mire ahí está la patoja mira están chulas te da cuenta te da cuenta te da cuenta que pasó aquí que tiene que ver que uno admite la belleza de otra mujer que pasó aquí nada aquí está comiendo come come mi amor consta que si me hace mal el caldo con culpas no me toques dale un besito y come tranquilo dale un beso a este muchacho es que si uno no le saca calor a la muchacha no hace nada así son los hombres infieles que se le puede hacer no 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 déjala donde la tranquila que haces por favor da mi besito no no quiere mi mamá da mi besito ay miren como me agarra no se da eso es imposible besito 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 qué lindo es qué lindo no es mi besito puede miren me está pegando ay no se da se está pegando miren como me jala no miren eso eso es que me da siempre no me da convencer me tenés enojada y sentida y dolida vaya pues marcar territorio bendigo me va a marcar territorio bendigo ah ah burra el pidió el pidió ay no me dolió ay como se va se va a lamentar con agua ya la verdad que como no hay agua aquí la bolita va a pedir se nos regalara nada ya le dije que es primero ay duelen las ampollas ya lo sé ya lo sé van a bajar después laves abuelito y dale yo tengo un manigre ah porque sé que rato estaba ahí echándole ay va a bajar también lavarse la mano quiere ver la niña de compromiso que me dio la Ken a ver ahí me la enseña esto lo voy a lavar bien bien para que se demorque y así valor a niña me encanta de vista que es chichosa cuál es pero muy grande le queda muy flojo muy grande le queda mire mi pobre dedo mi dedo está muriendo eso le dijo muy grande ni eso puede ser el bueno la Ken nada puede ser bueno el otro joven ahorita va a venir comemos todo abuelito dile abuelito coma provechito abuelito provechito gracias de nada abuelito chile chile servirme que ni por si soy yo la que no puede hacer nada por lo menos es un chile te hubieras llamado a la muchacha que te sirvía amor te hace falta amor todo la chaqueta no hombre voy a botar tu comida voy a botar tu comida son novios son novios pero son novios tóxicos dos más el chavo ¿por qué no? es la tóxica a nivel super saiyajin blue puede abrir el agua quiere que se lo puede abrirlo le ayudo no es todo de nuevo quiero está caliente va abuelito si chile su arrocito su servidora agárralo fuerte porque ahora te la voy a echar su caldito no bueno fuerte abuelito está caliente póngale la pierna abuelito caliente duro abuelito duro agárralo duro no se quema no se quema no se quema ahí no esta es la rosita échale a rosito no lo voy a botar no lo voy a botar abuelito mira aquí nada está el abuelito aprovecha abuelito abuelito ahí mucho sol porque no se va a llevar venga mucho sol ahí ahora ahorita vamos a agarrar ahorita vamos a agarrar y sus chiles hoy lo tienen en la bolsa aquí está aprovecha abuelito dale abuelito como dijo que se llamaba abuelito, como se llama usted, Adán verdad como dijo, como se llama Adán Dubón ahí está, Adán Dubón eso abuelito, aprovecha abuelito dale por acá esta abuelito Adán Dubón come on, come on Rupita, ve usted que ni había hecho esto antes de chapear así como ahorita no no, bueno yo había tocado machete pero no me había puesto a chapear, pero miren avanzamos, miren abuelito chaval ya van a la mitad si no, muchachos ya está ahí el abuelito disfrutando de su delicioso caldo de arrez ahí también están los compañeros al finalizar pues el abuelito nos va a echar la mano ahí chapeando ¿verdad abuelito? va a hacer algo por su vez para que para completar lo que usted ya dice y la que ni lo ha hecho mejor que la va a ayudar este, bueno, le gustó lo he estado hecho el güere güere estamos ya un cuat un cuat es un cuat un cuat ahí está la pareja del canal miren muchachos tan lindo se miran tan lindos se le va a ganar a muchachos ahí está pues ahí está qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo ¿sabe con qué intención lo hace? ya no mire pues no agradece que yo le denis no, es que le echó bastante picante por eso lo hace él no me puede hacer nada ni siquiera un incumplido porque todo es con mala intención mire pues pruébame pruébame aquí en Turquía acá es el abuelo vamos a ver tu tortillo vamos a ver tu tortillo ¿y usted tiene? ahorita abuelito aquí en una tienda acerca mucho que vamos a tomar aquí abajo voy ya vaya solo voy a traer dinero alzaron abuelito hay mole de cántano y hay chicharrón y hay chicharrón y hay chicharrón